¡Hola! En este vídeo vamos a hacer la letra W de gomitas. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar 66 gomitas y un gancho o una aguja de ganchillo o crochet. Empezamos poniendo una gomita en el gancho y la giramos dos veces. Ahora ponemos dos y sacamos la gomita que hemos girado. La dejamos en medio de las dos gomitas y enganchamos el otro extremo. Ponemos otras dos y las pasamos por medio de las que tenemos en el gancho. Y hacemos esto seis veces más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Quitamos este lado. Ponemos una gomita y la giramos una y dos veces. Ponemos otra. Y la giramos dos veces. Volvemos a enganchar el lado que habíamos soltado. Y sacamos las gomitas que hemos girado. Volvemos a poner dos gomitas y las pasamos por medio de las que tenemos en el gancho. Y hacemos esto seis veces más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Lo sacamos todo del gancho. Ponemos una gomita y la giramos dos veces. Ponemos otra y la giramos dos veces. Enganchamos este extremo. Y el otro vamos a engancharlo en nuestro dedo. Y ahora sacamos las dos gomitas que hemos girado. Enganchamos este extremo. Y continuamos poniendo dos gomitas. Las pasamos. Y hacemos esto seis veces más. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. y 6 soltamos este lado ponemos una gomita y la giramos dos veces ponemos otra y la giramos dos veces y volvemos a enganchar el lado que habíamos quitado sacamos las dos gomitas que hemos girado y continuamos poniendo dos gomitas las pasamos y hacemos esto 6 veces más una dos tres cuatro cinco y seis ahora ponemos una gomita la pasamos metemos un lado por dentro del otro y tiramos para que se haga un nudo y esta gomita la escondemos ahora vamos a darle forma a la letra la ponemos así juntamos sus lados y tiramos de las gomitas de las esquinas de esta manera quedarán en pico y listo ya tenemos nuestra letra W de gomitas os mando un saludo a todos en especial a Vanessa Barrera Agustina Marini Carlos Aldama Paola Oblitas Valeria Reyes Tabats Becerra Jane the Killer y a Vale Millaray si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal seguidme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo